Bueno, buenas tardes a todos a esta mesa redonda que estamos celebrando con motivo del primer día mundial de la amiloidosis, una fecha especial para celebrar que por primera vez se celebra este día mundial por parte de la Amiloidosis Alliance, pero aquí en España de la mano de la Asociación Española de Amiloidosis, Amilo, y para ello estamos celebrando esta mesa redonda en la que vamos a abordar diferentes temas, diferentes temáticas para dar mayor visibilidad a la amiloidosis y para abordar algunas de las asignaturas pendientes que todavía quedan por abordar dentro de esta enfermedad. Me gustaría dar las gracias y la bienvenida a las personas que me acompañan hoy en esta mesa redonda. En primer lugar a Mari Carmen Nadal, presidenta de Amilo, también al doctor Lecumberri del Servicio de Hematología de la Clínica Universitataria de Navarra, a la doctora Lucía Galán, del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, a la doctora María Sanz, vicesecretaria de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y a la Yaima Monterdez, profesora y doctora en Ciencias Sociales, Educación y Salud Pública en la Universidad Pablona Olavide de Sevilla. En primer lugar, Mari Carmen, bienvenida. Como presidenta de Amilo, me gustaría darte paso para que abrieras oficialmente esta mesa redonda. Bueno, pues muchas gracias a todos. Igualmente, como ha dicho Ana, muy emocionada por ser la primera vez que se celebra el Día Mundial de la Amiloidosis. A través de Amiloidosis Alliance, pues ya somos 20 países a nivel internacional que estamos unidos. Y bueno, hemos conseguido, pues por fin, que se contemplen todos los tipos de amiloidosis. Y bueno, no voy a extenderme mucho más porque creo que los doctores tienen algo más importante que decir que yo. Entonces, nada, doctora Galán, doctora Lecumberri, doctora Sanz y Inma, muchísimas gracias por colaborar. Y bueno, pues paso la palabra a quien diga Ana. Pues feliz Día de la Amiloidosis para todos. Muchas gracias, Mari Carmen, y enhorabuena también por esta iniciativa que está desarrollando Amilo. Me gustaría dar la bienvenida y también las gracias al doctor Ramón Lecumberri, como dije antes, del Servicio de Hematología de la Química Universitaria de Navarra, que nos va a hablar un poco más de la amiloidosis AL, uno de los tipos más prevalentes, si no estoy equivocada, de amiloidosis en España. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, sumarme a la enhorabuena por esta iniciativa en este Día Mundial de la Amiloidosis y muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda. Efectivamente, yo soy hematólogo y entonces voy a centrarme en la amiloidosis AL, o amiloidosis de caderas ligeras, que por otra parte, por el momento, continúa siendo la amiloidosis más frecuente. Ya veremos dentro de unos años si mantiene esta posición en el ranking o no. Entonces, yo me gustaría comentar tres puntos que creo que son muy importantes con respecto a esta forma de amiloidosis y probablemente alguno de ellos se repite a lo largo de la tarde porque también en otras formas de amiloidosis tienen su importancia. El primero es la necesidad de implementar estrategias que permitan un diagnóstico temprano. La amiloidosis AL, sobre todo cuando hay afectación cardíaca, pues el retraso diagnóstico tiene unas consecuencias muy importantes en cuanto a pronóstico en sí y luego también porque en ocasiones nos limitan dar el tratamiento óptimo a los pacientes. No podemos usar las intensidades de tratamiento que pueden ser más eficaces precisamente por el deterioro del estado general que condiciona amiloidosis. Y en este sentido hay un par de trabajos bastante recientes que coinciden en subrayar que hay un retraso diagnóstico muy importante con tiempos medios desde la aparición de los síntomas hasta que de verdad se alcance ese diagnóstico que superan el año o el año y medio en muchos pacientes y más del 50% de los pacientes han sido visitados por tres, cuatro y hasta cinco especialistas distintos de diferentes especialidades hasta que se ha alcanzado el diagnóstico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias pueden favorecer el diagnóstico precoz? Bueno, a mí se me ocurren tres niveles de actuación. Uno, por supuesto, luego hablará la doctora Sante, es la atención primaria. Es muy importante que haya formación en atención primaria para identificar de una forma precoz a los pacientes con síntomas que pudieran estar relacionados con una amiloidosis. El segundo nivel es la medicina especializada y creo que a nivel hospitalario hay que identificar bien cuáles son los circuitos y las vías de entrada de los pacientes con amiloidosis. A veces por servicios de medicina interna, nefrología, cardiología y como los síntomas son poco específicos pues esos pacientes acaban sin un diagnóstico concreto y también se pierde un tiempo precioso. Y por último, no cabe duda que los servicios de hematología tenemos una gran responsabilidad en el seguimiento de pacientes con gambapatías monoclonales, algunas de las cuales pueden ir transformándose a lo largo del seguimiento en una amiloidosis y deberíamos identificarlas de forma precoz. Y cuando hablo de los servicios de hematología también creo que hay un aspecto muy importante que es incidir en la formación de los residentes en esta patología que no deja de ser una enfermedad rara. En cuanto al segundo punto, es el tema de las novedades que ha habido en el tratamiento, sobre todo en el tratamiento en primera línea para los pacientes con amiloidosis AL. Se acaba de, bueno, se publicaron recientemente los resultados de un ensayo clínico que evaluaba la combinación del esquema tradicional hasta la fecha con ciclofesfamida, bortezomibidensametasona añadiendo daratumumab, un anticuerpo monoclonal que va contra las células plasmáticas responsables de la enfermedad que están en la médula ósea. Este es un fármaco que ya se viene usando en la miloma múltipere, una enfermedad prima hermana de la amiloidosis y, bueno, pues hay un ensayo clínico que ha mostrado la eficacia de esta cuadrupleta, cómo aumenta de una forma muy importante la tasa de respuestas y por primera vez esta enfermedad que estaba huérfana de tratamientos aprobados ya cuenta con un esquema aprobado tanto por la FDA como por la Agencia Europea del Medicamento para su utilización en primera línea en los pacientes con amiloidosis AL. ¿Problema en España? Bueno, pues que la burocracia es muy lenta y ahora mismo está en fase de negociación del precio de reembolso y eso puede suponer que todavía haya restricciones para su uso en determinados ámbitos en pacientes con amiloidosis AL de nuevo diagnóstico. Y aquí creo que las asociaciones de pacientes pueden jugar un papel muy importante a la hora de presionar en la medida adecuada y ayudar a que la aprobación de estos fármacos sea cada vez más frecuente. Y fijaros, de hecho, los resultados con este tratamiento farmacológico han sido tan positivos que una de las terapias que hasta ahora formaba parte del armamento en primera línea para muchos pacientes, bueno, para un porcentaje relevante de pacientes con amiloidosis que era el autotrasplante de progenitores hematopoyéticos, pues empieza a haber expertos que cuestionan su indicación en primera línea, que cada vez va a ser más frecuente que los pacientes reciban tratamiento farmacológico y en función de la respuesta, si esta no es óptima, se plantee realizar el autotrasplante en segunda línea como consolidación o profundización de la respuesta, ¿no? Pero esto, el panorama de tratamiento está cambiando. Y el último punto que me gustaría comentar es la importancia de la investigación. Lo que acabo de comentar no hubiera sido posible sin la participación de los pacientes en ensayos clínicos. Es algo que es fundamental para seguir avanzando y disponer de nuevas armas terapéuticas, es fundamental que se pongan en marcha ensayos clínicos y que haya un reclutamiento de pacientes adecuado. Y nuevamente aquí las asociaciones de pacientes tienen un papel a la hora de informar, ¿no? De qué centros están los distintos ensayos clínicos abiertos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en varios hospitales españoles tenemos abiertos ensayos clínicos con nuevas moléculas que por primera vez no van dirigidos frente a la célula plasmática que produce la proteína mala, sino que por primera vez parece que puede haber algún fármaco que favorezca la reabsorción de la amiloide de cadenas ligeras ya depositado, ¿no? Y por eso es muy importante promover el desarrollo de estos ensayos clínicos porque es la única forma de que podamos seguir avanzando y poder ofrecer a los pacientes un tratamiento integral, ¿no? No solo dirigido frente a las células plasmáticas, sino que también actúen en otros pasos del proceso de formación de la amiloide. Y básicamente estos son los tres puntos que yo quería abordar. Estaré encantado luego de profundizar un poquito más en la mesa redonda. Muchas gracias, doctor Lecumberri, por este resumen de lo que es la amiloidosis AL y también muy buenas perspectivas, ¿no? Con esos nuevos tratamientos, con buenos resultados preliminares de esos tratamientos que quitan la amiloide de los órganos y que pueden revertir un poco el daño que ha causado la enfermedad. Luego después comentaremos algunas de estas cuestiones también en el debate con el resto de los ponentes, pero uno de los especialistas también muy importantes en el tratamiento no solo de la amiloidosis AL, sino del resto de las amiloidosis del neurólogo. Entonces me gustaría dar la bienvenida y también las gracias por participar en esta mesa a la doctora Lucía Galán, como dije antes, del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Una especialidad que tiene un papel muy relevante, creo, en el tratamiento de la amiloidosis. Pues muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por haberme invitado a estar aquí hoy en este día tan importante, ¿no? Que es el Día Internacional de la Amiloidosis. Y es verdad que yo desde luego, claro, aquí en este caso no soy nada objetiva, pero creo que el papel del neurólogo es bastante importante en el diagnóstico muchas veces y también, sobre todo, en el seguimiento y en el tratamiento de los pacientes con amiloidosis, porque casi todas las amiloidosis tienen, no todas, pero muchas, la gran mayoría, tienen afectación del nervio periférico, algunas tienen afectación del sistema nervioso central, es decir, que al ser una enfermedad que es sistémica, tienen, o mejor dicho, un grupo de enfermedades que son sistémicas, tienen mucha tendencia a afectar este tipo de órganos. Y además, la afectación neurológica a veces es tan prominente que, como yo decía, puede llevarnos al diagnóstico, esto es más común en la amiloidosis hereditaria por trastirretina, que es de la que yo voy a hablar más porque también es la que veo más, pero es más raro, por ejemplo, en la amiloidosis AL que normalmente se adelantan otros órganos, aunque alguna vez pasados también, es decir, que incluso ahí tenemos un papel, pero sobre todo luego a nivel de la discapacidad que da al paciente la neuropatía y los síntomas positivos que da muchas veces, es decir, los dolores, sobre todo el dolor y los negativos, la debilidad, la hipotensión ortostática por la disautonomía, porque estas cosas que a veces uno no asocia como neuropatía, también son datos de neuropatía, solo que de neuropatía disautonómica. Todos esos síntomas son realmente muy importantes y muy discapacitantes para los pacientes y para sus familias y por eso es verdad, yo creo que luego vamos a hablar más de esto, que yo creo que en un grupo de enfermedades como estas es muy importante que el seguimiento y el tratamiento de los pacientes se haga en un equipo, en un equipo multidisciplinar con diferentes especialistas y, por supuesto, incluyendo también al médico de atención primaria, que es siempre el primer escalón, incluso a personal no sanitario, como creo que también hablaremos, asistentes sociales, etcétera, y dentro de ese grupo, por supuesto, por lo menos en mi opinión, el neurólogo es fundamental. Y yo quería hablar sobre todo de la amiloidosis hereditaria por trastirretina porque es verdad que es en la que más el neurólogo juega un papel porque muchas veces el diagnóstico se hace por la presencia de la neuropatía, ¿no? Y me pasa un poquito igual que al doctor Lecumberri. Voy a hablar sobre todo, voy a hablar de tres puntos, uno es el diagnóstico precoz, otro son los tratamientos, es decir, que estamos bastante en este sentido en sincronía y lo último que voy a hablar, que es una cosa un poquito peculiar, es del seguimiento de portadores que yo creo que es realmente también muy importante en esta enfermedad. Y la verdad es que cuando hay al doctor Lecumberri que decía se tarda hasta un año, un año y medio, a mí eso me parece envidiable el de la L, ¿no? Porque es verdad que la amiloidosis hereditaria por trastirretina, lo que dicen los estudios es que fuera de foco endémico, que es donde estamos la mayoría, se puede llegar a tardar hasta cuatro años. Y ese viaje que contaba el doctor Lecumberri de pasar por diferentes especialistas que acaba siendo también muy difícil y muchas veces muy doloroso para el paciente y la familia, pues es todavía más largo, con más especialistas implicados y con más tiempo. Pero es que incluso en los focos, a veces el diagnóstico, el tiempo de diagnóstico, que ahí el nivel de alerta es muy claro, incluso en los propios médicos de atención primaria ya muchas veces se levanta, a veces se llega a tardar hasta un año y dos años en focos endémicos. Es decir, que se tarda mucho tiempo en diagnosticar esta enfermedad. Y el problema, ya lo ha contado el doctor Lecumberri, es que estas enfermedades son muy progresivas. La amiloidosis hereditaria por trastirretina es muy progresiva. De todas las neuropatías hereditarias y de las adquiridas es una de las más progresivas. Probablemente la más progresiva de todos. Es decir, que cuatro años son demasiado tiempo. Y desgraciadamente, aunque luego voy a hablar de los tratamientos, todos los tratamientos que tenemos tienen una cosa en común. Y es que son modificadores de la enfermedad. Es decir, no curan la enfermedad. Es decir, que cuanto antes los empecemos, más posibilidades vamos a tener de que el paciente se estabilice y de que tenga una mejor calidad de vida y de que el tratamiento sea más efectivo también. Porque si un tratamiento modificado lo empezamos cuando la enfermedad está muy avanzada, pues probablemente vamos a conseguir poco con este tipo de tratamientos. Y la verdad es que aquí yo estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho el doctor Lecumberri. Para poder diagnosticar precozmente esta enfermedad, lo más importante es conocerla. Lo más importante es que todas las personas que pueden diagnosticarla la conozcan. Pero incluso que el público general también le suene, que vague un poquito en la cabeza. Pero sobre todo los médicos, las enfermeras que conozcan esta enfermedad. Es verdad que en el caso de la amiloidosis hereditaria por trastirretina tenemos una serie de señales de alarmas que se llaman banderas rojas, que nos ayudan mucho porque están presentes en la mayoría de los pacientes para sospechar la enfermedad. Y como además es una enfermedad que yo aquí vengo a defender el nervio periférico, pero también tiene mucha cardiopatía, pues también hay otras señales de alarma más destinadas a los cardiólogos para cuando la enfermedad empieza más como una cardiopatía, que también puede ocurrir. Es decir, que es relativamente fácil una vez que uno la sospecha. El problema fundamental es que se encienda esa bombilla de sospechar la enfermedad. Y luego la otra cosa es que hay que tener disponibilidad y no tener miedo a utilizar los recursos diagnósticos de la enfermedad, que en este caso son sobre todo la genética. Sobre todo para los neurólogos es la genética, es decir, no atrasarla en el tiempo. La genética de esta enfermedad es barata, es relativamente rápida comparada con otras cosas y es fácil y por tanto te permite comprobarla o excluirla muy rápidamente. Cuando ya hablamos de los cardiólogos, ellos van a utilizar otras armas antes de la genética, que yo ahí no me voy a meter, pero es verdad que atrasar la genética es un error. Y esto, de nuevo, como se comentaba antes, en otro aspecto, atrasa el tiempo de diagnóstico. Es decir, que si uno atrasa la genética y la pone detrás de tener una biopsia positiva, generalmente vamos a atrasar el diagnóstico unos dos años y eso no lo queremos. De la segunda parte que quería hablar es del tratamiento, que la verdad es que esta ha sido una de las grandes alegrías para los que llevamos esta enfermedad hace algún tiempo. Es un modelo dentro de las enfermedades raras de cómo van surgiendo tratamientos para este tipo de enfermedades. Es verdad que es una enfermedad relativamente sencilla desde el punto de vista del tratamiento porque solo hay un gen implicado y porque muy claramente se conoce su etiopatogenia. Pero hemos empezado desde no tener nada, nada para tratarla, una enfermedad muy progresiva, más que el tratamiento sintomático, a tener después el trasplante hepático, que supuso un cambio muy importante, pero no servía para todos los pacientes. Hay pacientes que progresan después del trasplante y es un trasplante, es decir, conlleva una inmunosupresión por vida y disponer del órgano. Y luego hemos empezado a tener fármacos. Tuvimos primero Tafamidis, que es un estabilizador, y ahora tenemos dos inhibidores de la producción de la proteína anómala, de la trastirretina, a nivel del RNA. Cada uno actúa de una forma diferente y tienen resultados diferentes también y se administran por vías diferentes, pero bueno, son inotersenipatisirán. Los dos están ya aprobados en España para la neuropatía siempre, solo para la neuropatía, y en los estadios 1 y 2, que son estadios relativamente iniciales. Y también se ha comentado previamente, cada vez hay más investigación y cada vez tenemos más vías abiertas, desde formas de administración más cómodas para fármacos de este tipo, inhibidores de la RNA, hasta hace muy poquito se presentó el resultado del CRISPR, que lo que hace es un tratamiento único, ya bloquear de por vida la producción de la trastirretina, por lo tanto, de una vez dejamos no curada la enfermedad, desgraciadamente, pero sí solucionó el problema de la producción. Esto de momento está en investigación, pero el ensayo de unos poquitos pacientes ha sido positivo y por tanto es muy esperanzador, hasta como se comentaba previamente, algún ensayo con anticuerpos que limpian el depósito. Es decir, que tenemos, y vamos a tener muchas vías de tratamiento, y tenemos, y ahora esto sí que es el problema de los que nos dedicamos a esta enfermedad, que ir buscando cuál es el tratamiento mejor desde el principio para nuestro paciente. Este es un tema bastante espinoso al que nos enfrentamos ahora. Así que desde luego tenemos muchas vías de esperanza en esta enfermedad, y a pesar de que no tengamos una cura, yo sí que quiero, en este día de la hemoglobidosis, dar este mensaje que es particularmente positivo. Y precisamente por eso, y también por el primer punto, pero el diagnóstico precoz es tan importante el seguimiento de los portadores. Esta es una característica que tienen pocas enfermedades, alguna más, pero pocas, y es que se puede tener la mutación y no tener la enfermedad, incluso no tenerla nunca a lo largo de la vida. Eso es lo que nosotros llamamos una enfermedad de penetrancia incompleta. Pero es verdad que si nosotros sabemos que alguien tiene la mutación, podemos meterlo en un programa de seguimiento para detectar, en cuanto tengan los mínimos síntomas de la enfermedad, detectarlos y poder empezar el tratamiento. Y la forma de diagnóstico precoz más precoz probablemente es esta. Y aquí, de nuevo, las asociaciones tienen un papel fundamental, porque muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre el portador, antes de saber que lo es, es simplemente alguien que tiene un riesgo, nada más. Es como si yo, por lo que sea, tengo riesgo de tener diabetes, pero no soy diabética, solo tengo ese riesgo. Entonces, para alguien que está sano y que solo tiene un riesgo, primero, saber si tiene o no el gen. Puede tener una serie de connotaciones que pueden ser importantes. Y segundo, saber meterse, mejor dicho, en un programa de seguimiento con una serie de pruebas, que normalmente es verdad que la frecuencia no es muy alta, etc., pues puede ser difícil. Y es verdad que aquí el papel educativo de las asociaciones es fundamental. Otra parte en la que yo creo que es fundamental el papel educativo de las asociaciones es a la hora de contar los síntomas, porque el portador no podemos estar todo el tiempo dándole visitas porque está sano. Pero si él sabe cuáles son los síntomas, aquí jugamos un papel los sanitarios, pero también las asociaciones, es él el que nos va a avisar cuando algo raro está sucediendo. Así que yo con esto acabo, dar de nuevo las gracias y decir que yo creo que la verdad es que tenemos un futuro bastante esperanzador por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Galán. Nos quedamos con ese mensaje positivo, ese mensaje de esperanza de estos nuevos tratamientos, de que las cosas van avanzando cada vez más. Y comentaremos más tarde este tratamiento multidisciplinar que tanto el doctor Lecumberri como la doctora Galán han comentado que además es especialmente importante en la melidosis. Pero si hay algo importante también para lograr ese diagnóstico precoz es el primer escalón que comentaba la doctora Galán que es la atención primaria. Siempre el paciente, quizá la primera puerta que abre es la de la medicina de atención primaria y desde luego ellos tienen un papel fundamental no solo en la melidosis sino en la salud general. Me gustaría dar las gracias también a la doctora María Sanz de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia por estar aquí en esta mesa redonda hoy y por darnos un poco esta perspectiva desde la medicina de atención primaria en este Día Mundial de la Melidosis. Muchas gracias, doctora. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo pues agradecer a Milo la invitación a participar en esta mesa en un día tan especial como es el Día Mundial de la Melidosis y poder compartir con vosotros este ratito y profesionales en la materia como la doctora Galán y el doctor de Cumberg y Inma. Bueno, me habéis hecho referencias constantes a la atención primaria por supuesto la atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y va a ser quizá el contacto más cercano que los pacientes y los pacientes van a tener con la sanidad. Por lo tanto, somos los primeros a los que van a consultar un problema médico y ahí es donde tenemos esa responsabilidad de detectar precozmente enfermedades como la amiloidosis. Lo principal, la principalidad del médico de atención primaria en relación con la amiloidosis es sospecharla y para después completar el diagnóstico que lo harán a nivel hospitalario se confirmará pero para sospecharla tenemos que conocerla y como han hecho referencia a mis compañeros lo más importante es la formación y ese diagnóstico precoz que es clave para mejorar resultados terapéuticos de pronóstico y de supervivencia. Están comentando que el diagnóstico se retrasa mucho que ese diagnóstico no es tan precoz como nos gustaría y considero que existen varias barreras para que ese diagnóstico se haga precozmente. Entonces, la principal es que al fin y al cabo la amiloidosis es una enfermedad rara su prevalencia es de uno cada mil pacientes entonces realmente en nuestros cupos en nuestro día a día podemos tener uno o ningún paciente cada médico entonces eso hace que no hayamos estado muchas veces en contacto con la enfermedad y la desconozcamos. Para solucionarlo creo que hay que formarlo tenemos que conocerla y aprender cuáles son los síntomas cómo se manifiesta para poder sospecharla. El problema es que se presenta con una clínica variable inespecífica afecta múltiples órganos y eso también hace que el diagnóstico sea complejo. Es más fácil si tenemos familiares que están afectados con la misma edad o por supuesto si aparece afectación de diferentes sistemas que nos da lugar a un síndrome que nos haga encender la alarma de que aquí pasa algo y que pensemos en enfermedades diferentes como es la amidoidosis. Entonces bueno para sospecharla pues por ejemplo también tenemos que fijarnos en pacientes que tengan enfermedades crónicas como la artritis reumatoide o la tuberculosis y que esos pacientes de repente presentan síntomas como proteinuria y tengamos que descargar una amidoidosis secundaria o que aparezcan características como de infiltración difusa y en tejidos patimatosos que nos haga sospechar una amidoidosis sistémica bueno creo que en esto sois más expertos vosotros pero bueno al fin y al cabo es conocer un poco los síntomas y qué es lo que lo que en atención primaria aparte del anamnesis y la exploración física completa les podremos hacer alguna otra prueba complementaria como es la analítica donde por ejemplo si aparece en el sistemático de orina una proteinuria pues sospecharlo también pedir el proteinograma que a veces se nos olvida etcétera y también dependiendo de la sintomatología pues si tenemos más afectación cardíaca pues quizá podamos solicitar electro radiografía de toras o si aparece alguna aceptación en aparato digestivo en el sistema urinario pues hacerle una ecografía después aparte de este control de este diagnóstico creo que los médicos de familia intervenimos también en el abordaje multidisciplinar de estos pacientes al fin y al cabo son pacientes crónicos y en los que vamos a seguir y ver el seguimiento y la evolución de su enfermedad y también son pacientes que pueden presentar otras enfermedades como es la hipersión la diabetes el POC y vamos a tener que seguirlos de cerca esas otras comorbilidades que también pueden afectar a la evolución de la amidoidosis importante también conocer los tratamientos que se están llevando a cabo a nivel hospitalario que muchas veces para nosotros digamos que es como si nos hablaran en China con algunos de esos tratamientos entonces habría que conocerlos mínimamente qué interacción tiene con los fármacos más habituales cuáles son sus efectos secundarios etcétera entonces al fin y al cabo cómo podemos mejorar el abordaje de los pacientes con amidoidosis sin atención primaria y yo creo que la palabra cada vez es la formación porque lo que no se conoce no se sospecha y no se diagnostica entonces tenemos que formarnos conocer la enfermedad tanto los profesiones tanto los juntos como en la en la propia residencia de los de medicina familiar y comunitaria otra otra cuestión que quizás nos facilitaría ese diagnóstico precoz es tener protocolos o tener formas conocer los circuitos en función a esta enfermedad donde tenemos que derivar cómo hacerlo cómo derivar o cómo hacer el seguimiento y también creo que es importante que mejoren la comunicación entre todos los profesionales que intervenimos en el abordaje de la amidoidosis como he comentado pues quizás es importante que conozcamos qué seguimiento o qué efectos secundarios puede producir los tratamientos para esta enfermedad y nos podrían facilitar desde atención hospitalaria pues esas anotaciones o al revés nosotros tener a nuestros pacientes con una historia clínica completa con todos los antecedentes con su tratamiento actualizado bueno en fin mejorar la comunicación y también como ha comentado la doctora Galán conocer la existencia de asociaciones de pacientes porque llegado el caso de tener un paciente con amidoidosis darle ánimo darle esperanza y darle que sepa que existen pacientes que existen más personas afectadas con esa enfermedad y que le pueden ayudar a resolver muchas de sus dudas y básicamente esto es lo que quería contaros y en la mesa pues debatiremos un poquito más cómo solucionar todos estos problemas Muchas gracias doctora Sanz nos quedamos también con esa palabra formación que comentaba no solo en atención primaria sino creo que también en otras especialidades porque como hemos comentado hay muchos especialistas involucrados en el tratamiento de esta enfermedad no solo atención primaria sino bueno hemos comentado también hematología incluso cardiología por supuesto neurología y bueno es algo que podremos también comentar en la mesa de debate otro de los aspectos importantes también en el tratamiento de las amidoidosis es por supuesto la atención psicosocial y por eso me gustaría también dar las gracias y la bienvenida profesora doctora ciencias sociales en educación y salud pública Universidad Pablo Lavi de Sevilla Inma Monterder muchas gracias por estar hoy aquí y desde luego esta área también es de vital importancia para los pacientes y también para sus familiares Muchísimas gracias a ustedes por supuesto agradecer a Milo la invitación y felicitar pues al colectivo de amidoidosis pues celebrar este primer día mundial de la amidoidosis me uno a la felicitación por supuesto bueno pues yo como mis compañeros que me han precedido voy a voy a hablar también del diagnóstico pero como es desde las ciencias sociales quiero que nos pongamos y que empaticemos un poco y voy a decir las fases que lógicamente tienen que afrontar estos pacientes una vez que les diagnostican la enfermedad tiene un gran impacto psicológico la enfermedad esa enfermedad muchos de ellos bueno le provoca como bien se sabe normalmente en la edad adulta tienen una vida hecha tienen una familia formada tienen un trabajo una estabilidad laboral una estabilidad económica entre comillas bueno se le derrumba una vez que que le diagnostican esta enfermedad una segunda una segunda fase es la necesidad de información que le produce al enfermo y a su familia el que está pasando lógicamente como bien ha apuntado la doctora Galdés también las zonas endémicas incluyen mucho el que se trate de zonas endémicas o no de focos endémicos o no el que haya más información o no el que haya asociaciones donde se puedan apoyar o el que se sientan más solos porque la verdad que pasan una fase que lo que necesitan es una información de sí que va a pasar me voy a morir no me voy a morir voy a poder hacer mi vida normal todo eso una tercera fase una vez que ya saben es la aceptación de la enfermedad empiezan a aceptar la enfermedad y ven que bueno que hay que hacer unos cambios y empiezan una última fase a afrontar esos cambios para eso nosotros tenemos que ser empáticos y saber que eso ocurre por supuesto depende del apoyo familiar que tenga esto le afecta a toda la familia no solo a los pacientes sino a toda la familia ahora el segundo punto que yo quería tratar es las afectaciones y necesidades psicosociales por supuesto que hay una afectación sanitaria súper importante y que bueno que hay que tratar en el primer momento pero también no es menos verdad que existen otras como las afectaciones sociales laborales económicas psicosociales y aquí para seguir en este segundo punto y empatizar creo que lo mejor es que sepamos lo que dicen ellos mismos yo me baso en un estudio que está hecho en el 2019 y ellos mismos dicen si me permitís leer unos textos literales de ellos esta enfermedad nos afecta a todos no solo a él sino a mi hija y a mí también la vida nos ha cambiado en todo no podemos salir a ningún lado mi marido con las diarreas no puede estar fuera de casa necesita un para él una hora y a cine es imposible es complicado algo tan normal como ir un día al cine una mujer de 44 años esposa y con una hija menor otra me preocupa mi hija porque como el padre siempre está tomando medicina mi hija con 6 años desayuna y dice mamá ya me he tomado la medicina haciendo el gesto con la mano de acercarse una pastilla a la boca porque es que me duele la barriga eso me preocupa solo ve esas cosas en casa médico y medicina otra mujer esposa de enfermo con hija menor otra dice mi casa no es lo que era yo intento no llorar delante de mi hija pero aunque haya llorado media hora antes ella siempre menos lo nota luego el apoyo porque en este estudio también aparece el apoyo tan fundamental de las personas más cercanas de la pareja y suele ser este estudio está basado en el foco endémico de Valverde del Camino y la mayoría son enfermos hombres entonces su pareja suele ser la mayoría es una mujer dice mi mujer para mí mis pies y mis manos tenemos que estar super pendientes a ello en cuanto a las afectaciones laborales dice no sé como mi no sé como mi jefe me puede permitir el que yo esté faltando tanto esa conciliación no existe son una serie de afectaciones muy importantes y eso nos lleva a decir bueno entonces qué necesidades qué necesidades tienen afectaciones a todos los niveles económica laboral familiar pues mira las necesidades yo creo que hay que dividirlas y que hay que separar cuáles son las necesidades de los enfermos cuáles son las de su familia y cuáles son las de los portadores los portadores es un colectivo que tenemos que tenerlas en cuenta y que lo que ellos demandan es ese acompañamiento psicológico porque si es verdad que los que nosotros con los que nosotros hemos trabajado y con los que hemos estudiado están conformes y además se alegran de haber de haber conocido que son portadores en un principio les daban miedo pero ellos luego están contentos porque tienen ese seguimiento y en el momento en que ellos detecten que hay alguna anomalía en su vida normal algún síntoma pues van y entonces les genera tranquilidad les genera tranquilidad pero también les genera un cierto impacto de necesidad de apoyo de hablar de esas asociaciones de esos grupos de entre iguales eso es algo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las necesidades de los enfermos desde reinventarse laboralmente porque su patología no le permite seguir siendo el trabajo que tenía que venía desarrollando a necesitar una clasificación diferente de las tensiones algo tan sencillo como eso y tan complicado a la vez porque dicen palabras de ellos dicen bueno es que yo puedo estar bien un día pero otro día no puedo levantarme de la cama entonces bueno necesitan esa clasificación diferente y esos especialistas esos inspectores especialistas que puedan detectar este tipo de enfermedad vale más dotación en prótesis es verdad que los tratamientos tienen acceso tienen acceso gratuito pero hay otras otros tratamientos que necesitan como podología que eso se lo costean ellos y entonces bueno en la economía familiar se nota luego algo tan sencillo como que tienen que cambiar radicalmente su ocio su tiempo libre incluso sus amistades como nos decía la familia ya no podemos ir a los mismos sitios donde íbamos no podemos quedar para cenar no podemos entonces las afectaciones y las necesidades son necesitamos un grupo de iguales necesitamos reinventarnos laboralmente necesitamos ocupar nuestro tiempo de ocio y tiempo libre porque ahora resulta que no trabajamos y tenemos más por tanto todo eso quería yo que se quedara recogido en la segunda parte en cuanto a afectaciones y necesidades y por último la necesidad de implantar futuras líneas de actuación pues sí yo estoy de acuerdo apuntado a la doctora San tema de coordinación entre atención primaria y atención especializada entre centros de referencia asociaciones de pacientes administración pública organizaciones ¿por qué? porque ellos necesitan tanto el paciente como la familia disponer de una serie de recursos tan fácil como por ejemplo ayudas sociales ayudas psicológicas ayudas materiales actividades culturales ¿vale? que entre todas las administraciones con una buena coordinación sería posible el que ellos cubrieran ese tipo de necesidades por tanto unos protocolos porque ya que para todos estamos siguiendo unos protocolos en la universidad en la universidad por lo menos seguimos protocolos para todos tenemos anexos para todos formularios para todos vamos a hacer unos protocolos de manera que pueda cubrir esta red de recursos en todos los sentidos ¿vale? y luego trabajar en esos mismos protocolos en el camino en el acompañamiento y en el camino desde la prevención hasta el tratamiento pasando por ese diagnóstico y la rehabilitación por supuesto porque muchas veces nos olvidamos de ello y por último pues decir que es necesario ya lo decía la Organización Mundial de la Salud biopsicosocial ¿vale? entonces es necesario incorporar esta atención biopsicosocial y esta atención integral desde equipos interdisciplinares y cuando hablamos de equipos interdisciplinares estamos hablando de todas las especialidades ¿vale? necesarias desde el punto de vista sanitario que ahí no me meto lógicamente pero también sociales porque muchas veces cuando formamos y cuando leemos ayer mismo notas de prensa que han formado un equipo multidisciplinar y veo las especialidades son todas especialidades sanitarias entonces bueno necesitamos si estoy de acuerdo con la doctora Galán necesitamos equipos efectivos y eficaces con profesionales de las ciencias sociales y sanitarias de las ciencias sociales psicólogos trabajadores sociales educadores ¿vale? y todas las especialidades sanitarias por supuesto entonces bueno ya por último decir que que bueno que la investigación en estos dos campos tanto social como sanitaria es imprescindible para que siga avanzando que yo desde mi punto de vista he visto yo empecé con esta enfermedad a estudiarla en el 2011 y he visto un avance tal en investigación que yo creo que es muy poca y me alegro mucho que haya avanzado y que está avanzando la investigación en este campo tan a una velocidad tan enorme con estos tratamientos que hay hoy en día pero aquí en las ciencias sociales tenemos más problemas a la hora de buscar recursos y líneas de financiación porque es verdad que todavía los programas sanitarios no están adaptados para incorporar directamente a las ciencias sociales y animar a que bueno sigamos investigando cada uno desde nuestro campo y acompañar a este colectivo en el que sea más fácil y consigan una mayor calidad de vida nada ahora hablamos más si queréis en el debate muchas gracias muchas gracias doctora Monterdez desde luego la atención psicosocial es fundamental quizá pueda parecer que es la que menos impacto entre comillas clínico tiene en la enfermedad pero desde luego tiene un impacto fundamental tanto en la calidad de vida del paciente como en la vida personal y familiar del paciente y de su familia o sea que por supuesto esperamos que cada vez más estén más integrados estos equipos de atención psicosocial dentro del tratamiento multidisciplinar de la milidosis en este caso pero del resto de las enfermedades también me gustaría empezar a dar paso al debate y para ello pues dar la bienvenida otra vez en esta mesa redonda en este debate a todos los especialistas que han formado parte de esta mesa redonda aquí he apuntado un par de cosas una de las cosas más destacadas es por supuesto el diagnóstico precoz se ha comentado para la milidosis AL pues un año año y medio hasta 4 y 5 especialistas antes de conseguir el diagnóstico en la milidosis TTR hasta 4 años de diagnóstico en una enfermedad que es crónica y que es que bueno que va evolucionando y que es difícil revertir esos efectos del daño que se ha hecho 4 años o incluso un año año y medio es mucho tiempo entonces quizá ese es el primer caballo de batalla y la formación como habéis dicho es una de las herramientas que podemos utilizar para cortar un poquito ese margen de diagnóstico precoz quizá la formación en el periodo MIR no sé si en el periodo MIR o formación continuada después y también quizá mejorar pues esta derivación entre especialistas hay muchos especialistas incluidos en el tratamiento de la milidosis ¿cómo se gestiona esa derivación o ese tratamiento multidisciplinar de esta enfermedad donde no solo está el médico de atención primaria y un cardiólogo un neurólogo algunas veces un hematólogo ¿cómo se trata al paciente de esta manera multidisciplinar con tantos especialistas involucrados en el tratamiento de un paciente? La pregunta del millón Bueno yo creo que la atención ideal que no siempre uno la tiene disponible es la del equipo multidisciplinar que tiene que haber siempre un coordinador que eso cada centro el mejor coordinador pues es el que mejor lo hace quiero decir cada centro elige el especialista que considera o incluso podría ser el médico de atención primaria habitualmente como el equipo está más en el hospital pues aunque el médico de atención primaria pueda estar incluido no suele ser el coordinador pero sí que tiene que haber esa figura porque si no es verdad que para el paciente es muy complejo tiene que haber una figura que un poco coordine a todos los demás pero yo para mí sí que es muy importante tanto porque simplifica mucho las visitas del paciente el otro día pues lo comentamos con el doctor Muñoz en Valverde del Camino que yo estoy ya muy bien muy bien establecido en Huelva perdón y él decía que los pacientes y sobre todo los portadores pues pasan de ir a cinco visitas en cinco días diferentes pues solucionarlo todo en uno o dos días y eso para este tipo inmaculada es muy importante porque son pacientes con mucha discapacidad para el paciente sin duda es una mejoría de la calidad de vida pero yo creo que también es una mejoría para el propio médico o sea el hecho de pertenecer a un equipo de tener contacto con otros profesionales que están interesados en lo mismo de poder discutir decisiones difíciles no sé ahora qué pensará el doctor Lecumberri o la doctora Sanz pero anticoagulamos lo anticoagulamos este tipo de cosas incluso de poder establecer el tratamiento mejor entre varios y que la información que recibe el paciente se la dé quien se la dé sea homogénea porque esto ya se ha discutido yo creo que es lo ideal y por eso yo creo que es verdad que los centros expertos son muy importantes en este tipo de enfermedades que no son tan frecuentes pero bueno a veces pues uno se encuentra con lo que se encuentra y tiene que coordinar pues con buena voluntad que son España también se hace mucho el tirar del teléfono de mí y es igualmente válido no sé qué pensan los compañeros bueno yo coincido en la importancia de los equipos multidisciplinares y que quizás lo ideal sea sobre todo a nivel de centros hospitalarios grandes y con de referencia en la asambleidosis la creación de equipos equipos multidisciplinares ya no solo de sanitarios sino también de psicólogo etcétera eso es lo ideal lo que pasa es que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno y ahí tenemos que ir adaptándonos a la idiosincrasia de cada centro también es verdad que dentro de las distintas formas de amelidosis bueno pues el protagonismo que adquiere en determinadas especialidades es distinta por ejemplo en la amelidosis de cadenas ligeras no cabe duda que hay un el coordinador es más bien el hematólogo pero hay un cardiólogo y un nefrólogo de referencia yo por lo menos con el cardiólogo es que paso muchas veces pasamos la visita en la misma consulta a la vez o sea se da esa circunstancia luego ya dependiendo de los síntomas de cada paciente entra en juego el neurólogo el nutricionista por supuesto el médico de familia para el seguimiento posterior etcétera pero sin duda hay que crear lo que sea se adapte a las circunstancias que hay en cada en cada lugar totalmente y quizá además hacer coincidir esas visitas o esas distintas citas con diferentes especialistas en el mismo día al paciente yo creo que desde el punto de vista psicológico y emocional ayuda y también a su familia me imagino que ayudará porque a veces bueno si estamos hablando de pacientes mayores por ejemplo que los hijos necesitan pues pedir días libres en el trabajo y todas estas cosas que a veces no son tan fáciles como debiera quizá todo esto también ayuda a ese afrontamiento más psicosocial de la enfermedad no sé Inmaculada ¿qué opinas? Sí pues por supuesto es que es un es un trastorno tal el que le supone eso que si es verdad que el doctor Muñoz procura que en el mismo día vayan todos en el hospital de referencia al hospital Juan Ramón Jiménez los de nuestros enfermos lo normal entonces bueno pues el doctor Muñoz lo intenta pero también es verdad que hay que intentar incluir estos estos profesionales ¿vale? y alguien tiene que ser primero doctor Lecumberri doctora Galá vamos a intentar incluir a estos profesionales porque es verdad que el trabajo social todavía no es una profesión sanitaria ¿vale? pero bueno está en los hospitales tanto el trabajador social como el psicólogo o psicóloga entonces vamos a intentar es que estamos en una vorágine tal que no nos paramos pensamos y decimos yo cuando con otros colegamos decíamos bueno si objetivamente hiciéramos un estudio de cuál es el coste de la enfermedad si lo tratamos bien digamos o parcheamos bueno yo creo que totalmente iban a atenderlos a nuestros pacientes de manera integral todas las circunstancias porque es que si no tiene ahora el problema lo va a tener luego es que ellos no tienen recursos económicos a lo mejor hay ayudas bueno nuestros pacientes desconocían que podían existir ayudas para prótesis pero ¿cómo puede pasar esto? si es que estamos profesionales en muchos sitios es que no es que tiene que existir esa coordinación es que tenemos que trabajar todos a una cuando se habla quién es el mejor no se trata de quién es el mejor y creo que estoy de acuerdo con usted quien sea el mejor que coordine quien tenga más tiempo quien tenga una agenda mejor pero lo que sí es verdad que yo cuando digo oye atención equipos interdisciplinares equipos multidisciplinares son dos cosas distintas cuando hablamos de equipo multidisciplinar hablamos de distintos diagnósticos y se se le extiende al paciente sin embargo yo creo desde mi opinión que los equipos interdisciplinares donde se debate este diagnóstico complicado donde se introducen esos diagnósticos que dice que opción le damos vale ahí tienen que estar las ciencias sociales y decir esta persona no tiene familia esta persona necesita un recurso de residencia esta persona necesita una prótesis tal o sea ese tipo de cosas que parecen tan obvias y sin embargo no se le trata esta persona se ha quedado en estado hecho y necesita un tratamiento psicológico un acompañamiento una guardería para su hijo o sea ese tipo de cosas tenemos que trabajar de la mano y yo lo estoy intentando vamos vamos a seguir haciéndolo y a mis estudiantes siempre en febrero le pongo charlas del tema de enfermedad rara y todo porque tenemos que ser conscientes de que de que es importante las ciencias sociales en las enfermedades raras y en esta por supuesto también yo me baso sobre todo en la HTTR que es donde donde me dedico mi línea de investigación desde el punto de vista social y además con respecto a lo que estabas comentando también Isma de la posibilidad de derivar a un psicólogo o de remitir al paciente a una consulta de atención psicológica no sé hasta a qué punto es fácil entre comillas hacerlo desde el hospital o incluso la atención primaria porque la percepción que hay muchas veces desde los pacientes es si voy con ciertos síntomas que requieran un psicólogo a lo mejor voy a mi médico de atención primaria igual tardan no sé 15 días en derivarme a lo mejor tengo una consulta cada mes y tienes la sensación de que de que no es suficiente no sé si si vosotros tanto en los centros hospitalarios como también doctoras antes de atención primaria tenéis la sensación de que hacen falta o sea que no es que no se quiera remitir sino que hacen falta más recursos para poder dar la atención integral que quizá el paciente necesita a ver nosotros si detectamos que el paciente necesita atención psicológica obviamente lo vamos a derivar al psicólogo queda fuera de nuestras manos en las listas de espera con el psicólogo cada cuanto le dicen eso ya es ajeno a nosotros pero desde luego estoy totalmente de acuerdo que se necesitan más psicólogos pero no solo para no solo para esta enfermedad para muchas otras deberíamos de derivar con mucha mayor frecuencia a psicología clínica sí yo estoy totalmente de acuerdo nosotros de hecho curiosamente no tenemos disponibilidad de derivar al psicólogo o sea nosotros tenemos que pasar siempre por psiquiatría para tener acceso a psicólogo el psicólogo sí que lo tenemos para el test presintomático bueno porque va por una vía un poco especial pero nada más y estoy totalmente de acuerdo que no solo en esta enfermedad en otras muchas que suponen pues en el momento del diagnóstico incluso en los portadores en el momento en el que se sabe que se tiene o que no se tiene la mutación que a veces también es complicado es muy importante y ese es un probablemente una de las cosas que también tenemos que luchar mucho yo sé de otras enfermedades a veces son las propias asociaciones las que disponibilizan los psicólogos esto es muy duro pero también la parte social muchas veces se cubre un poco desde la asociación es duro pero es verdad que a veces se consigue hacer un papel al que los demás no estamos llegando y es igualmente es muy muy importante igual que decían que es inmaculada lo de lo social es totalmente importante en pacientes que tienen tanta discapacidad que siempre 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 yo ya me sé donde están los centros bases de la comunidad de Madrid siempre 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 van a tener que pasar la discapacidad van a tener necesitar ortesis van a tener que adaptar la casa es decir hay una serie de cosas y nosotros muchas veces no tenemos el tiempo ni sabemos todo lo bien que sabéis vosotros pues las opciones que hay yo creo que las dos cosas son muy 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 importantes no solo en estas en muchas enfermedades sobre todo en las que acarrean mucha discapacidad Adelante Isma querías comentar algo ¿verdad? Sí, sí en la línea que acompaña que acaba de mencionar la doctora Galán un dato científico solo en el foco endémico de Valverde estoy hablando esa parte social efectivamente aquí la suple la asociación de pacientes en el 90% bueno el 99,5% de los casos le presta ese apoyo moral el personal en el 84% de los casos apoyo económico en el 57% y psicológico en el 57% eso no lo podemos permitir hay recursos y hay un estado de bienestar que tiene que cubrir esto no pueden ser las asociaciones no podemos responsabilizar a las asociaciones porque hay los pacientes nuestros y los pacientes que no están en esos focos endémicos que no hay asociaciones las redes sociales por supuesto juegan un papel ahí muy importante pero si es verdad que apuntar esto que dice la doctora Galán y que aquí en el foco de Valverde por supuesto es una realidad contrastada en relación a lo que comentabas también Isma y creo que también lo ha comentado la doctora Galán en su intervención lo que está fuera de foco es más difícil tratarlo si estás fuera del foco endémico es más difícil si el diagnóstico precoz en hospitales grandes es difícil en el caso de la amiloidosis me imagino que lo será mucho más en sitios más pequeños a lo mejor con menos recursos ¿cómo funcionan los centros de referencia o los hospitales grandes como quizá los vuestros en este caso dais apoyo a estos otros hospitales más pequeños o a otros profesionales donde a lo mejor también necesitan comentar o derivar a otros hospitales más grandes? Bueno yo en el caso de la amiloidosis TTR no sé en el caso de la L a ver qué nos cuenta el doctor Lecumberri no hay centros de referencia oficial y esto que puede parecer es importante porque eso quiere decir que el paciente a la hora de hacer los papeles digamos para conseguir que le vean en un centro no lo tiene tan sencillo depende un poquito pues de pues de cómo sean las consejerías que tratan si hay un centro de referencia oficial tú siempre vas a poder ir a ese centro de referencia oficial y esto es un problema y de nuevo es algo en lo que hay que tenemos que luchar todos incluidos las asociaciones que haya centros considerados de referencia o de excelencia si no queremos decir una referencia para este tipo de enfermedades la verdad es que lo más importante es lo que dice el doctor Lecumberri es que haya formación en el sentido es decir que si un hospital aunque sea pequeño conoce la enfermedad porque la ha estudiado lo diagnostican en el caso de la PTR muy bien más problemático es el seguimiento a veces o el seguimiento de los portadores el poder detectar los síntomas más pequeños es verdad que idealmente lo ideal yo creo que sería de nuevo que estos pacientes se vean al menos una vez al año por ejemplo y los portadores también al menos una vez cada dos años en un centro experto en un centro que conozca bien las enfermedades esto es lo ideal y esto muchas veces que es lo ideal no se puede hacer entonces ¿cómo funcionamos? pues lo mismo que hablábamos antes la buena voluntad pues la gente te contacta te pregunta te pide el protocolo y bueno y se intenta hacer lo mejor que se puede para el paciente pero es verdad que yo por lo menos esta es mi opinión igual que creo que el médico de atención primaria es fundamental y que el neurólogo cercano el hematólogo cercano el cardiólogo cercano deben seguir estando pero es muy importante que de vez en cuando se vea al paciente en un centro de referencia sobre todo para poder detectar las anomalías más sutiles un momentito Mari Carmen doctor Lecumberri terminamos esta pregunta y te doy paso ahora a ti Mari Carmen y nada totalmente de acuerdo con lo que ha comentado la doctora Galán hasta donde yo sé todavía no hay centros de referencia para para miroidosis hay algún borrador en en proyecto y bueno mientras tanto por supuesto hay una comunicación muy fluida yo recibo correos electrónicos a diario de compañeros consultando dudas bien de terapéuticas o bien de diagnóstico de pruebas para confirmar el diagnóstico etcétera y una vía que en parte valía esa esa cadencia es lo que yo comentaba al principio sobre los ensayos clínicos los ensayos clínicos por definición están abiertos en centros que ya son centros de referencia y constituye una 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 vía por la cual referir pacientes a que puedan recibir también una atención de calidad y que tengan disponibles las últimas armas terapéuticas que se van se van produciendo ¿no? Totalmente de acuerdo esperemos que consigamos ¿no? tener esos centros de referencia en algún momento por lo menos que sirvan bueno pues como su propio nombre indica de referencia pues para otros hospitales o profesionales Maricarmen sé que querías comentar algo con respecto al papel de las organizaciones de pacientes no sé si podemos escucharte ahora bueno yo lo que quería comentar es que las asociaciones de pacientes somos el puente entre el enfermo y el médico entonces una de las metas nuestras aparte de dar apoyo al paciente y formación es conseguir un censo a nivel nacional y también intentar que las autoridades sanitarias inviertan más partidas del IPC en sanidad para facilitar los fármacos y la investigación fomentar y financiar la investigación cada paciente es un mundo y creo que la atención debe ser personalizada puesto que los médicos ya han comentado que pueden tener otras comorbilidades y tiene que ser personalizada en cuanto a la AL me gustaría incidir puesto que en España al ser el tratandémico de milioides serietaria por TTR es más conocida la milioides AL es una enfermedad bastante agresiva neoplásica entonces necesitamos más fármacos tenemos más fallecimientos por parte de nuestros pacientes de AL que de los demás entonces necesitamos más financiación para la investigación en AL y más acceso a los ensayos clínicos y saber siempre donde se hacen bueno la incidencia en España en AL es de nueve enfermos por millón de habitantes y año y suelen ser más hombres que mujeres en estas visitas que he hecho perdón me han comentado que pueden existir una mezcla de amelioides AL y TTR que me me sorprendió bastante y esto se lo quería se lo quiero comentar al doctor Lecumberri ya que ya que bueno como he comentado antes la amelioidosis AL es más también es más agresiva por lo que veo en nuestros enfermos jóvenes puesto que los los enfermos de AL suelen desarrollar a partir de los 60 50 y pico pero hemos tenido ya dos fallecimientos de personas muy jóvenes de AL entonces es algo que me gustaría recalcar en este aspecto y bueno lo demás pues nada dan muchísimas gracias a todos los doctores al doctor Lecumberri a la doctora Galán a la doctora a la doctora María Sanz y a la doctora Inmaculada Monterde por ser amables de querer acompañarnos en este día tan importante como es el día mundial de la meloidosis y esperamos que el año que viene podamos estar otra vez de nuevo juntos muchísimas gracias gracias por todas vuestras opiniones por vuestra experiencia por compartir con nosotros esos caballos de batalla que todavía tenemos dentro del tratamiento de la meloidosis de la L de la TTR y de la meloidosis en general y también por representar el papel de vuestras especializadas dentro de esta mesa redonda tanto de hematología neurología atención primaria y sobre todo también atención psicosocial que como comentaba Isma muchas veces está un poco fuera de estos equipos multidisciplinares y esperemos que poco a poco todas las especialidades que forman parte del tratamiento de la meloidosis estén representadas en esos equipos gracias a todos por vuestro tiempo y por celebrar también con Amilo este primer día mundial de la meloidosis un día que desde luego será marcado en el calendario como la primera vez que se celebra este día mundial con el objetivo de darle voz y visibilidad a una enfermedad que todavía es muy poco conocida muchas gracias por su tiempo y espero poder encontrarme con vosotros y participar en futuras mesas redondas también con esta temática muchas gracias a ustedes por favor gracias gracias saludos a Gracias por ver el video.